Un cerdo. Un cerdo. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Lo? ¿Evaluó una vez? ¿No? Pero... ¿A 4 al 3? ¿Qué va a la 6? ¿Qué va a la 6? ¿A 10? ¿Qué va a la 6? ¿Ven a la 6? ¿A 10? 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 A 10. ¿A 10? ¿A 10? ¿A 10? ¿A 10? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.